Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos comprometidos con los colombianos que viven en el exterior. Por eso queremos invitarte a que sigas la transmisión del taller Construyendo País que se llevará a cabo este 23 de septiembre desde Nueva York en Estados Unidos. Y en donde responderemos desde nuestro sector TIC todas las inquietudes y solicitudes que tengan nuestros compatriotas que no viven en Colombia. Recuerda, el futuro digital es de todos. No olvides seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Ministerio TIC.